Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte, en este su canal. Con toda la info y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. ¡Atención! Cristian Barrios hace importante advertencia. ¿Cómo lo ayudó Polilla y lo que pasó con Michael, su hermano, en América? Se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video, como buenos mochiteros y compartir el video y el canal. Bueno, muchachos, don Cristian Barrios que anda de plazames, nosotros los saludamos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden encontrar, en Twitter, por esa bendición que llegó a su casa, a su hogar, a su familia, nuevamente la oportunidad de ser papá con Jacob, sí, o Jacob, como él dice. Y bueno, una bendición, y viene siendo, yo diría que el jugador más destacado de la América, sin lugar a dudas. Tres de cuatro partidos siendo la figura. Tres asistencias, un gol en cuatro partidos. El máximo asistidor de la liga, a pesar de apenas haber jugado cuatro partidos. Y muy importante, muy importante, todo lo que viene haciendo Cristian Barrios, porque es el socio de todos en América. El eje ofensivo de la mechita. Y uno llega y pregunta, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué Cristian Barrios está siendo el que nosotros queremos que sea? Ha recuperado su nivel. Bueno, y él ha hablado del por qué. Pero antes, les recuerdo, muchachos, si tienen un producto, un emprendimiento, un servicio, una marca y quieren vender más, se pueden anunciar aquí en nuestro canal de la mechita, el canal de la América en YouTube, con más visualizaciones, con más contenido subido y que les ofrece los planes del mercado más económicos en publicidad. Tenemos un plan especial para emprendedores. Escríbenos al 320-492-5458. Ese plan también es para quien quiera probar la publicidad con nosotros. Date la oportunidad de vender más. Y si no tienes negocio, pero conoces a alguien, recomiéndanos. Y bueno, Cristian dice que ha sido vital para él el profesor Polilla da Silva. Que el Polilla hizo algo que él necesitaba y lo ayudó devolviéndole la confianza y diciéndole quiero que juegues y seas feliz en el campo, que hagas lo que tú sabes. Que no tengas miedo. Eres muy importante para el equipo. Te necesitamos ya. Con eso, muchachos, uno sabe el tipo de técnico que es el Polilla. Arropar a un jugador de esa forma es tremendo. Es tremendo. Y Cristian Barrio en su momento comentó también que había tenido algunas dificultades, algunos inconvenientes, y todos sabemos que pasó por una situación difícil también a nivel personal el año pasado. Y que llega un técnico que es ídolo del equipo, ya lo decía Jaro Rivera en otra entrevista. Cristian habló hoy con Zona Libre de Humo, damos el crédito. La entrevista de Jaro Rivera fue con Felipe Espinal. Él decía, yo tenía mucha expectativa de saber qué pensaba el Polilla de mí. Porque es un ídolo, es alguien grande en América. Y nosotros insistíamos en eso desde un principio. Qué bueno lo del Polilla. No sabemos si va a ganar o no. Todos queremos que gane y que sea campeón. Tenemos fe. Confiamos en él. Pero miren lo que dice hoy Cristian Barrio es algo que no sabíamos y no conocíamos. Tuvo una reunión personal con el Polilla. Y bueno, eso sí, Cristian lanzó una advertencia que yo copio. Dijo claramente hoy que es muy difícil para un jugador tener buen nivel si no hay continuidad. Que eso de jugar, por ejemplo, contra Bucaramanga y después, casi un mes después, volver a jugar, es muy complejo. Y miren, a América le ha sucedido y por eso nosotros hemos dicho acá, se necesita que América juegue. Y además, confesaba. Venga, es que esa es de las cosas que más me ha afectado. La falta de continuidad. En momentos específicos con América. Y lo sabemos, América ha tenido paras con Guimaraes, con Lucas, con Farías y ahora con el Polilla. Entonces le preguntaron que si han hablado de esto con el técnico, con la directiva. Pero que no, que eso es un tema para buscar estadio de la parte administrativa y que no se meten ahí. Pero es una advertencia que creo que por esto mismo, más lo que ha dicho el Polilla, la directiva de la América se está moviendo fuertemente para conseguir ese estadio y poder jugar al menos tres partidos más antes de que América vuelva al Pascual. Y un tema que ha sido bastante hablado esta semana. Y le estoy hablando del señor Michael Barrios, que ya ha llevado tres goles este semestre con el Once Caldas y que está siendo figura del equipo manizaleño. Y muchos han dicho, venga, pero por qué se fue y tal. Lo primero que hay que decir es que Michael Barrios en todo momento dijo yo no me quería ir de América. Y cuando le preguntan a su hermano qué pasó con él en América, dice la continuidad es clave. El tener partidos, el tener confianza y Michael desafortunadamente llegó en un momento donde estaba Farías y ya escuchábamos también a Javier Quiñones decir también en una entrevista con anterioridad que la comunicación con Farías no era buena. Y ahí seguramente se vio afectado Michael. Cristian no quiso andar en el tema, que está muy contento por su hermano. Y bueno, creo que queda ahí todo claro. Muchachos, ¿qué opinan? Si les gustó el video, dejen su like. Si no, des like. Recuerden que si ustedes quieren esas camisetas que tienen ahí los hermanos Barrios, cualquiera, la roja, la negra de nuestro equipo, la encuentran en Farías Sports. Escriban al 300-443-9357. Dicen que van de la mechita. No olviden solo WhatsApp. También la IPTV, la pantalla que les trae el fútbol colombiano, series, películas. Deligranola Manala, mejor granola 100% natural y artesanal. Pedidos 317-286-1426. Y también Fermetal, con todo en duchas, mezcladores, registros para duchas, lavaplatos, accesorios, repuestos, garantía total. Al 313-791-8286. No siendo más, suscríbanse, compartan y hasta pronto.